¡Ay, pero qué idiota! ¡Muy bien! Tengo que volver con Tony Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, voy a usar este pequeño gameplay del Battlefield 3 Para hablarles un poco sobre el porqué del título que tienen arriba de este video Joder, arriba, siempre me confundo Y ahora con este nuevo rumor que dicen que van a volver a cambiar el diseño de YouTube Ay, la verdad es que ya he visto como supuestamente se va a ver esta nueva actualización Y ya está hecho una mierda, no me gusta para nada Pero bueno, ese no es el tema que quiero hablarles Así que igual les voy a dejar en la descripción de este video Un link para que ustedes mismos puedan verlo Y ustedes mismos puedan opinar que les parece esta nueva porquería de actualización Pero lo más pendejo es que lo cambian justo ahora cuando empezaba a acostumbrarme a esta Están tocando a YouTube más que a una puta estos babosos Y ahora sí lo que realmente importa ¿Te quieres ganar una tarjeta de 20 dólares para PlayStation Network? Bueno, es muy fácil Te voy a dejar aquí en la descripción de este video Un link con el canal de mi amigo Jugarchito Que tiene dos tarjetas de 20 dólares para que puedas comprar todo lo que tú desees en la store de PlayStation 3 Bueno, tanto así no, no todo, pero lo que te pueda alcanzar esos 20 dólares Así que me pidió que por favor le mencione en uno de mis videos su sorteo Así que ya saben amigos, si quieren ganarse una tarjeta de 20 dólares Entren al link que está en la descripción de este video Van a ver su video donde explica mejor que tienen que hacer para que puedan entrar al sorteo de esas tarjetas Les deseo mucha suerte a todos Ah sí, me olvidaba Por favor háganlo rapidísimo Ya que el sorteo se va a hacer sí o sí este próximo lunes Así que solo tenemos una semana para que se... Eddie Logan, pero no seas baboso También diles que le dejan me gusta a su video de nuestro amigo Jugarchito Y que también se suscriban a su canal Para que así puedan estar atentos a los próximos sorteos ¡YAHOO! Espero que este video te haya gustado No olvides que puedes dejar tus comentarios Darle like al video Os ayudan mucho al canal Y si eres nuevo y te gusta lo que estás viendo Pues te invito a suscribirte Es completamente gratis Y ya nos vemos en un próximo video ¡Adiós, pequeños demonios! ¡Y no olvides que te puedes suscribir! ¡Adiós, babosos! ¡JAU!